Se acabaron las detestables campañas políticas y con ellas las ilusiones de tener personas chingonas y adecuadas frente a una situación de lo que era transformacional con ansias de un mejor México. De nuevo demostramos que los regios somos y seguiremos inmunes a elegir a los más capaces, quedando claro que la billetiza solo aliviana un par de días y la cruda durará muchos meses. Las estructuras y concientizadores hicieron lo que pudieron, a pesar de las dádivas por los resistentes en desaprovechar la maléfica reelección mal incautada. Esperemos que así como eligieron a los ganadores los traigan a raya, vigílenlos y exíjanles que trabajen al 100% de sus capacidades y que cumplan con las obviedades que os iconearon. De lo contrario, asegúrense y compren todo un lote de pañuelos, pañales, vaselín y consoladores. Aquí te tengo tu cariñito. Ganó una mujer y otro reafirmamos nuestro compromiso con nosotros mismos, a no vender nuestra conciencia para un país y un estado que va cayendo a pedazos. Una vez más se demostró la verdadera maquinaria del voto, la dupla PRI-PAN. No conforme en chingarse, pusieron todo sobre la mesa, así como todos en el juego, como si fuéramos fichos de cualquier juego de azar. MC simplemente priorizó. Los menos afortunados en la elección llegarán náufragos al gobierno del estado y a los municipios que se lograron, de manera que se cumplirán las profecías. El desgobierno, inseguridad, chingo de baches y las probabilidades de huracanes son nulas. Un congreso donde los ganadores difícilmente se doblegarán al ejecutivo acorralado. Lo único seguro es esperar naranjas resecas, sangre, sudor, lágrimas y un juicio político que amenaza la permanencia del entrometido rascuachón en todas las campañas. En fin, para que todo sea igual, continuemos con esa bonita tradición de hacernos los mochos y arranquémonos las vestiduras con el mame local de las conjeturas respecto a los votos cruzados. El exibiado de siempre, plurinominales y reelecciones predominan en nuestra democracia. Pero como dijo un compa, al mal tiempo, un buen rímel. Esto es Política Psicodélica.